Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones, jueves. Silvia, ¿cómo ganaste ayer? ¿Vas por 6 millones? Suben, suben al escalón 8 fuerte. El aplauso para Carmen Barbieri. Para Sol Rivas en el jurado. Soledad Solaro. Marina Calabro. Y nuestro invitado, el reconocido, el director de Pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía, el chef Ovaldo Gross. Empieza el juego. Arranca por los millones. ¿Quién inicia? ¿Quién levanta la mano? Y se manda... Uy, levantó bien Sergio Frías con agallas. ¿Con quién viniste? Con mi hermana, mi hijo. ¿Dónde está? ¿Mi hermana y...? Mi hijo y mi sobrina. ¿El hijo? Ah, perfecto. Y sobrino. Buenísimo. Salida de noche, de jueves. Y a ver si Sergio gana los millones. También para ser finalista por el departamento. Personalidad de la historia te tocó. Si fue un guerrero, si fue un científico, un navegante o un poeta. ¿Preparado Sergio? ¿Fue un guerrero, fue un científico, un navegante o un poeta? Ya. Nicolás Copérnico. Guerrero, científico, navegante o poeta. Navegante. Incorrecto. Científico. Octavio Paz. Científico. Incorrecto. Poeta. Arquímedes. Científico. Sí, correcto. Sid Campeador. Las opciones, perdón. Guerrero, científico, navegante o poeta. Navegante. Incorrecto. Guerrero. Gregor Mendel. Navegante. Incorrecto. Científico. Charles Baudelaire. Navegante. Incorrecto. Poeta. Leónidas. Poeta. Incorrecto. Guerrero. Saca Zulu. Navegante. Incorrecto. Guerrero. Ricardo Corazón de León. Guerrero. Sí, correcto. Juan Sebastián Elcano. Navegante. Sí, correcto. Tres. Nos sirvió lo que toca. Repasaste, Nicole. ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Soy empleada en una empresa de autopartes. ¿Autopartes en dónde queda? En Herli. ¿Hay más lugares de autopartes ahí donde está? Sí. Claro, conviene, viste, se ponen todos juntos. Sí, pero nosotros somos los unos. Bueno, 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 bueno. Nicole, ¿con quién viniste? Con mi mamá y mi papá. Mamá, papá, elegí, por favor, más de tres. Más de tres tenés que hacer. Municipios de provincias argentinas. ¿De Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de La Rioja o de Salta? ¡Ya! Cañada de Gómez. ¿Salta? Incorrecto. Santa Fe. Verazategui. Buenos Aires. Correcto. ¿Altagracia? Córdoba. Correcto. ¿Cachi? ¿Cuáles son las opciones? Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja o Salta? La Rioja. Incorrecto. Salta, Iruya. La Rioja. Incorrecto. Salta, Villa Cañas. Santa Fe. Sí, correcto. Colonia Carolla. La Rioja. Incorrecto. Córdoba, Chilecito. La Rioja. Sí, correcto. Sunchales. Córdoba. Incorrecto. Santa Fe. Marcos Juárez. Buenos Aires. Incorrecto. Córdoba. Sanagasta. La Rioja. Sí, correcto. Coronda. Santa Fe. Sí, correcto. Seis. Seis. Tres, seis. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué noche! Difícil está. Pero uno... Está complicado. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero biomédico. Pero uno... Ay, disculpa, 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 disculpa. No pasa nada. Gracias. Te digo, me agarran unas mañas para mí en la edad. Puede ser. De golpe veo algo así y no puedo dejar de estoquetearlo. Pero uno, ¿con quién viniste? Con mi familia, mi esposa y mis hijos. Elegí, por favor. ¿A qué rubro pertenece? Actividades o elementos típicos de los rubros. Si es de inmobiliaria, si es de joyería, de peluquería, de zapatería. ¿Preparado, Bruno? Preparado. Listo, Bruno. Impecable todo adentro, el cuello. Creo que sí. Ya. Engarse. Joyería. Correcto. Fiduciante. Inmobiliaria. Sí, correcto. Desrizado. Peluquería. Sí, correcto. Orma. Zapatería. Correcto. Abridor de acero quirúrgico. Joyería. Sí, correcto. Leasing. Inmobiliaria. Correcto. Ámbar de Chiapas. Joyería. Correcto. Casco iónico. Joyería. Incorrecto. Peluquería. Baño galvánico. Joyería. Sí, correcto. Lesna. Peluquería. Incorrecto. Zapatería. Spray fijador. Peluquería. Correcto. Filigrana. Peluquería. Incorrecto. Joyería. Catastro. Inmobiliaria. Correcto. Acelerador de tintes. Peluquería. Correcto. Calzador. Zapatería. Sí, correcto. Segueta. Peluquería. Incorrecto. Joyería. Escofina. Peluquería. Incorrecto. Zapatería. Antifriz. Peluquería. Sí, correcto. Martillero público. Inmobiliaria. ¡Quilate! ¡Joyerías! ¡Correcto! ¡15, Bruno! ¡Rompe el molde! ¡Vete 15! ¡Hola, Victoria! ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de arquitectura y también soy manicurista. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Dónde estudiás? En la Universidad de Avioneda, en la UNDAP. ¿Con quién viniste, Victoria? Con mi mamá y con mi hermano. Tu mamá, el hermano. ¿Victoria, estudiaste? Sí. ¿Sí? Elegí, por favor. Deportistas, ¿en qué disciplina se destacan o destacaron principalmente? Preparada, lista, ya. Luis Escola. Golf. Incorrecto. Básquet. Paulo Dybala. Futbolista. Correcto. Benu Williams. Tenis. Sí, correcto. José Miolans. Tenis. Incorrecto. Natación. Tiger Woods. Baloncesto. Incorrecto. Golf. Mohamed Alí. Boxeo. Sí, correcto. José Luis Di Palma. Tenis. Incorrecto. Automovilismo. Carlos Alcaraz. Paso. Tenis. Adolfo Cambiazo. Tenis. Incorrecto. Polo. Polo. Jesse Owens. Corredor. Sí, correcto. Atletismo. Magic Johnson. Boxeo. Incorrecto. Básquet. Juan Curuchet. Tenis. Incorrecto. Ciclismo. Michael Phelps. Boxeo. Incorrecto. Natación. Hugo Conte. Paso. Polo. Polo. Cuatro. 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 Con lo justo. Con lo justo. Lautaro, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy estudiante de astronomía y también soy activista climático. Estudiante de astronomía. Sí, correcto. No me digas que vos querés ser astronauta. Me encanta. ¿En serio? Es mi sueño. ¿Te rías ser astronauta? Sí, sí, sí. Daría mi vida por eso. ¿Estar ahí arriba solo? Me mueve, me mueve, me encanta. Ah, por ahí con uno o dos más. No, no sé, pero me encanta. Pero, ¿cómo te gustaría? Es un sueño. Yo de chiquita veía siempre... Pero me parece que cuando están yendo es como... ¡Uf! El cuerpo dice que es una batidora. Sí, la fuerza es que hay que bancársela. Pero bueno, no es nada que no se pueda bancar por algo, por el mejor premio. O sea, te llaman hoy y te dicen, vení a entrenar. Me voy de acá. Que te vas a la luna en 25 días, ¿vos vas? Ya, ya está, me voy. No, 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 no lo pienso. Le digo que sí, directamente. ¿Con quién viniste, Lautaro? Vine con mi papá y dos amigos, Agustina y Tomás. Lautaro, elegí, por favor. Géneros cinematográficos, películas clasificadas. ¿Es bélica? ¿Es de terror? ¿Es cine catástrofe o romántica? ¡Ya! ¡It! Terror. Sí, correcto. La caída del halcón negro. Romántica. Incorrecto. Bélica. No mires arriba. ¿Las cuestiones? Bélica, terror, cine catástrofe. Sí, correcto. Durkkerke. Bélica. Sí, correcto. Lo imposible. Romántica. Incorrecto. Catástrofe. Black Friday. Romántica. Incorrecto. Terror. Nace una estrella. Catástrofe. Incorrecto. Romántica. La delgada línea roja. Catástrofe. Incorrecto. Bélica. El pico de Dante. Romántica. Incorrecto. Catástrofe. La huérfana. Terror. Sí, correcto. El día después de mañana. Catástrofe. Correcto. Lágrima del sol. Romántica. Incorrecto. Bélica. Armagedón. Catástrofe. Correcto. Candyman. Horror. Terror. Sí, correcto. Fury. Terror. Incorrecto. Bélica. La llamada. Terror. Sí, correcto. El hilo rojo. Romántica. Correcto. Cangrejo Negro. Romántica. Incorrecto. Bélica. 9, 9. Lautaro, 9. Con eso sube. Silvia, más de 3. ¿Está contenta Silvia? Porque va por los 6 millones. Hasta el momento Bruno tiene la llave. Silvia, más de 3. Sube. Gracias. Comestibles. ¿Es bebida, es embutido, es queso o es panificado? ¿Es bebida, es embutido, es queso o es panificado? Preparada, lista, ya. Fuet. Queso. Incorrecto. Embutido. Pita. Queso. Incorrecto. Panificado. Mistela. Bebida. Sí, correcto. Dambo. Bebida. Incorrecto. Queso. Chistorra. Embutido. Correcto. Grapa. Bebida. Correcto. Marraqueta. Bebida. Incorrecto. Panificado. Emmental. Embutido. Incorrecto. Queso. Chinar. Bebida. Sí, correcto. Leverbus. Embutido. Sí, correcto. Mascarpone. Queso. Sí, correcto. Spritz. Embutido. Incorrecto. Bebida. Farinato. Pan. ¿Dónde sale? Embutido. Ciabata. Panificado. Correcto. Callaza. Bebida. Correcto. Kamenberg. Queso. Correcto. Candelario. Queso. Incorrecto. Embutido. Pulque. Queso. Incorrecto. Bebida. Pecorino. Bebida. Incorrecto. Queso. Cualquiera. 9, 9, 9, 9. Sigue con la llave Bruno. Luisa Larcona, ¿qué te dedicas? Soy cuidadora de adultos mayores y vendo ropa femenina e indumentaria por WhatsApp. ¿Y con quién viniste? Con mi marido. ¿Mi marido? Ahí está. Mi hija, mi hijo, la amiga de mi hija y mi nuerita. Luisa, la nuerita. Ahí está. Luisa, elegí por favor. Anatomía. Es hueso, es músculo, es hormona, es glándula o es nervio. Es hueso, es músculo, es hormona, es glándula o es nervio. Ya, es fenoide. Hueso. Correcto, vago. Eh, glándula. Incorrecto, nervio, hipófisis. Glándula. Sí, correcto, tiroxina. Glándula. Incorrecto, hormona, trapecio. Hueso. Incorrecto, músculo, astrágalo. Eh, músculo. Incorrecto, hueso, hipotálamo. Glándula. Sí, correcto, adrenalina. Eh, hormona. Sí, correcto, supinador. Eh, músculo. Correcto, radio. Hueso. Correcto, hipogloso. Eh, glándula. Incorrecto, nervio, timo. Eh, glándula. Correcto, esternón. Hueso. Correcto, psoas. Eh, hueso. Incorrecto, músculo, ulnar. Músculo. Incorrecto, nervio, flexor. Hueso. Incorrecto, músculo, occipital. Hueso. Sí, correcto, sudorípara. Glándula. Sí, correcto, estrógeno. Eh, hormona. Sí, correcto. 11, 11, 11, 11. 1, 2, 3 millones de pesos. ¿Para quién? El último es Tiago. ¿Cuántos años? 21 años, Vido. Tiago, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando relaciones internacionales. ¿Con quién viniste? Vine con mi novia y mis cuatro amigos, los del fondo. ¿Los amigos? Ah, ahí están los amigos. ¿Con los 3 millones qué harías? Y quiero usar una parte para pagar los estudios y no depender de mis viejos, pero la otra parte que es muy importante es para ir con mi abuela a un viaje porque ella fue la que me insistió, insistió, insistió. Que vengas. Sí. Y vos te trajiste los amigos. Porque mi abuela vive lejos, en el interior. Tiago, más de 15 tenés la llave de Bruno. Te quedó esta. Conductores de televisión. Programas conducidos por Julián Weich, por Marley, por Jorge Ginsburg, por Gerardo Sofovich o Alejandro Fantino. Weich, Marley, Ginsburg, Gerardo Sofovich o Alejandro Fantino. ¡Ya! El Muro Infernal. Weich. Incorrecto, Marley. Polémica en el bar. Sofovich. Sí, correcto. El Agujerito Sin Fin. Weich. Sí, correcto. Animales Sueltos. Fantino. Sí, correcto. Mar de Fondo. Sofovich. Incorrecto. Fantino. Operación Triunfo. Sofovich. Incorrecto. Marley. La noche del domingo. Fantino. Incorrecto. Sofovich. Trato hecho. Fantino. Incorrecto. Weich. Peor es nada. Sofovich. Incorrecto. Jorge Ginsburg. ¿Quién quiere ser millonario? Marley. Incorrecto. Julián Weich. Intratables. Fantino. Sí, correcto. Minuto para ganar. Marley. Sí, correcto. Trapitos al sol. Weich. Incorrecto. Jorge Ginsburg. El pacto. Weich. Incorrecto. Gerardo Sofovich. Tres, dos, uno. Tío, por ahí pasaba. ¿Metiste una cualquiera? No, pero pensé que iba a salirlo. Ah, la que venía. Claro. Estaba bien. Pero no era. Era tres, dos, uno. A ganar Marley. Cinco, Tiago. Cinco. Subís. Bruno, tiene la llave con 15. Con 15. Bravo. Qué bravo, ¿eh? Suben. Ale, Canón. Arriba o abajo se queda, Sergio. ¿Quién empieza acá? Tres millones de pesos en juego. ¿Quién arranca? Bruno, levanta la mano. La pregunta para vos es... ¿Qué edificio alberga la Biblioteca Nacional Mariano Moreno? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. El de abajo. Victoria, la pregunta para vos. ¿Qué fotografía fue sacada durante la grabación del videoclip Miénteme? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba, la de arriba. María Becerra, ahí tiene. Esto es el... Lautaro. ¿Qué expresidente argentino es abogado? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, Mauricio Macri. Ingeniero civil, incorrecto. El de abajo, el de abajo. Silvia. ¿Quién está realizando el estudio médico denominado ergometría? ¿El hombre de arriba o la mujer de abajo? La mujer de abajo. Sí, correcto, correcto. La pregunta. Ahora, para Luisa, ¿qué actor interpretó al cantante Fito Páez en una serie estrenada en 2023? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? El de arriba. Sí, correcto, correcto. El de arriba. Tiago, por definición, ¿qué elementos colecciona un filatelista? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Los de abajo? Lo de abajo. Sí, correcto. Están pillas, claro. Nicole. ¿A cuál se lo conoce como pantalón palazo? ¿Al de arriba o el de abajo? Al de abajo. Sí, correcto, correcto. Arriba unas babuchas, ¿no? Sol es... Exactamente, los arriba son babuchas y el pantalón palazo que tiene las patas de elefante. Hoy iba a traer uno, pero al final no. Pero uno. Decime, ¿en qué imagen puede verse la piedra preciosa esmeralda en bruto? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. El ópalo. Arriba catalogado como un mineral. La pregunta ahora para Victoria. Si contesta bien, sube. ¿Cuál es un dingo? Un dingo, animal típico de Australia. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Incorrecto, el de arriba. El de abajo, un kiwi, ave típica de Nueva Zelanda. La pregunta para Lautaro. Decime, ¿en qué fotografía Madonna posó con uno de sus ex esposos? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En la de abajo? Sí, correcto. Claro, es John Penn y arriba está con Sylvester Stallone, pero nunca se casó con él. La pregunta ahora para... ¿Algo le decías a Lautaro? No, lo felicitaba. Ah, lo felicitaba. Silvia, que va felicitando a todo el mundo, va por 6 millones. Ayer lo hacía. Silvia, ¿cuál es un instrumento básico de un odontólogo? ¿El de arriba o el de abajo? Silvia, ¿cuál es un instrumento básico de un odontólogo? El de arriba. Tremendo cuando se acerca con eso, porque vos sabés que va a pinchar justo ahí. Correcto, correcto. Luisa. ¿En qué imagen puede notarse claramente la afección denominada alopecia? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. En la de arriba, abajo, Vitiligo. Tiago. ¿Quién es el escritor y poeta argentino Esteban Echeverría? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Autor del Matadero, arriba, Nicolás Avellaneda. El presidente, Nicol Da Silva. Si contestás bien, subís. Si no, empatás con Victoria y con Lautaro. Nicol, decime, ¿qué electrodoméstico se utiliza para fabricar helados en forma casera? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Abajo de la pochoclera o gareña. Promete más de lo que es después. Sí, correcto, correcto. Tengo para decirles que sube Luisa, Tiago, Nicol, Bruno y Silvia por 6 millones de pesos. Victoria y Lautaro. Aproximación y la pregunta es... Según el sitio especializado CMTV. ¿Cuántos años de diferencia de edad tienen estos dos cantantes argentinos? Arriba Andrés Calamaro, abajo, Trueno. Mateo Palacios, Corazina. Que nació un 25 de marzo. Calamaro, un 22 de agosto. ¿Cuántos años de diferencia tienen entre ellos? Victoria, pusiste, Lautaro. Tres millones de pesos en juego para uno de ustedes. De vuelta. Victoria. 30. Lautaro. 38. 2002. Nació Trueno. Y Andrés Calamaro antes. En 1961, 40 años, Lautaro sube. ¡Bien! ¡Lautaro! ¡Arriba! ¿Quién empieza acá, más menos? ¿Quién arranca en este escalón? De nuevo Bruno. Todos lo miran a Bruno. Que primerea, entonces, que tiene la llave. Bruno, el escalón es más menos, según la información del museo, que la homenajea. ¿En qué año nació la reconocida artista mexicana Frida Kahlo? ¡Ya! 1940. Menos. 1920. Menos. 1910. Menos. Más. 1905. Más. 1908. Menos. 1907. Sí, correcto, correcto, correcto. ¡Lautaro! Según el sitio oficial, ¿cuántos metros de alto mide cada una de las torres de la Catedral de Notre Dame de París? ¡Ya! 160 metros. Menos. 150. Menos. 140. Menos. 100. Menos. 80. Menos. 20. Más. 40. Más. 50. Más. 60. Más. 70. Menos. 65. Más. 66. Más. 68. Más 69. Correcto, 18 segundos. Relojeaba Bruno y vio que subía. 18. 18. Ahora la línea Silvia Boa por 6 millones de pesos. Decime Silvia, según el sitio de la provincia de Mendoza, ¿en qué año se llevó a cabo en dicha provincia el primer, primer festival de la vendimia? Ya. 1960. Menos. 1950. Menos. 1940. Menos. Más. 1935. Más. 1938. Menos. 1937. Menos. 1936. Sí, correcto, correcto. Contesta bien. Va por 6 millones de pesos. Ay, ay, ay. Luisa Alarcón, ¿algo que ver con Pablo? No, 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 no. Luisa, decime, según el sitio oficial de la competición, ¿cuántos títulos oficiales de Fórmula 1 ganó en total la escudería Ferrari? A lo largo de la historia, ya. 100. Menos. 80. Menos. 70. Menos. 50. Menos. 40. Menos. 30. Menos. 25. Menos. 15. Más. 16. Sí, correcto, 15 segundos. Tiago. Sí. Según. El sitio de la propia entidad. ¿En qué año se fundó la AFA, Asociación del Fútbol Argentino? Ya. 1950. Menos. 1930. Menos. 1900. Menos. 1850. Más. 1880. Más. 1890. Más. 1892. Más. 1894. Menos. 1893. Sí, correcto, correcto. 13 segundos. 18. Menos de 18 subís, Nicole. Más de 18. Te podés quedar vos en este, Nicole y Bettson. El sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Claramente viví una experiencia única disfrutando los mejores slots, casinos en vivo, Black Shackie. Y, por supuesto, las mejores cuotas deportivas para que hagas tu mejor jugada. Además, duplican tu primer depósito hasta 50.000 pesos. Ya sabés, jugar responsablemente en Bettson, tu sitio de apuestas online. Nicole. Me tenés que decir, según la información oficial, ¿cuántas carreras de grado ofrece la Universidad Nacional de Córdoba? Ya. 100. Menos. 80. Más. 93. Sí, correcto. 93, dijo. Y lo metió, es correcto. Sube Luisa, sube Tiago, sube Nicole, sube Bruno y Silvia. Armado. El escalón se llama Armado. ¿Quién empieza acá en este? Tiago. La palabra que te toca, Tiago, es panadero. Panadero. Ya. Pan. Re. Do. Ana. Neo. Reo. Dar. Dan. Nada. Pana. Pero. Roda. Nado. Nadé. Doné. Dona. Donar. Donan. Ropa. Pero. Pan. Panero. Reda. Roe. Daren. Darán. Tiago, 22. Bueno. Bueno. Este escarón arrancó. Con la vara alta, 22. Tiago, este 18 de enero, le mete el tipo de 21 años que vive en Pilar, que juega al básquet. Nicole, la palabra, Nicole, que te toca es supuesto. Supuesto. Ya. Puesto. Eh. Doce. Cepo. 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 Cuatro, Nicol. Preparate, el 25 de enero llega, llega al cine, bueno, la nueva película de acción de Adrián Suárez, Jaque Mate, donde cada jugador es esencial y cada movimiento cuenta Jaque Mate. La palabra que te toca, Bruno, es delicado, delicado, ya. Ve, día, cae, loca, lado. Cal, oca, hola. Dale. Nueve, nueve, Bruno, nueve. Silvia, la palabra que te toca es cabulero, cabulero, ya. Caro, la, le, re, bula, roca, caro, ya lo dije. Boca, boca, aro, hora, leo, le, lea. La, la, le, re, hora, ya lo dije. Lo. Once, Silvia, once, seis millones de pesos. Silvia, con esto sube. Luisa, definís vos. A ver cómo queda, ya probaste el nuevo Finlandia light, suave y cremoso y combina con todo lo que te gusta. Además, has reducido en grasas, calorías y sin sal agregada. Disfrutalo todos los días en tus desayunos y comidas. Luisa, la palabra que te toca es rapsodia. Rapsodia, ya. Día, vaso, rap, sodio, para, Par, prova, pasar, pasar, Odiar, odiar, odia, odia, paro, paría, parió. No, 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 no. ¿Quién empieza acá? Dato falso, se llama este escalón. Dato falso. Dale, Bruno. Dale, Bruno, le dice Silvia. Linchada. Y Linchada van por lo mismo, por los millones. Ella va por seis. Bruno, la lectura para vos es... Mario Bros. es un videojuego lanzado en los años 80. Su personaje central es un carpintero. Su hermano menor se llama Luigi. El año pasado se estrenó Super Mario Bros. La película. Mario Bros. es un videojuego lanzado en los 80. Su personaje central es un carpintero. Su personaje central es un carpintero. Su hermano menor se llama Luigi. El año pasado se estrenó Super Mario Bros. La película. Mario Bros. es un videojuego lanzado en los 80. Su personaje central es un carpintero. Su hermano menor se llama Luigi. El año pasado se estrenó Super Mario Bros. La película. El dato falso es que no es carpintero, es plomero. Sí, correcto, correcto. Silvia, que va por seis millones de pesos. Silvia, que le decía a Bruno que arranques masoterapeuta hace 11 años. De la cantidad de pacientes, ¿cuántos se dejan hacer masajes en los pies? Muchos. ¿Sí? Hay mucha gente. Ah, no, pero eso se intenta. Ahora, el que puede, puede, y el que no puede, no puede nunca. Pero la mayoría se relaja y... ¿Sí? No, no puedo, no puedo, no puedo. Depende de estas. No, ¿en serio? Sí. Claro, pero apenas ya te vas acercando, ya pasás por la rodilla y entro a las patadas. Es que me impresiona, me impresiona. Claro. Silvia. Galápagos, es el nombre de un archipiélago. Está ubicado en el Océano Pacífico. Pertenece a la República de Perú. Es habitado por tortugas de gran tamaño. Hay un dato falso en esta lectura. Galápagos, es el nombre de un archipiélago. Está ubicado en el Océano Pacífico. Pertenece a la República de Perú. Es habitado por tortugas de gran tamaño. Galápagos, es el nombre de un archipiélago. Está ubicado en el Océano Pacífico. Pertenece a la República de Perú. Es habitado por tortugas de gran tamaño. No pertenece a Perú. El dato falso es que pertenece a Ecuador. Correcto. Correcto. Es el momento de Congo. El alimento natural y saludable que ayuda a tu perro y a muchos perros más. ¿Sabías que hay cientos de refugios en todo el país que rescatan a los perros y gatos abandonados? ¿Y que vos lo podés ayudar comprando Congo? Sí, por cada bolsa vacía de Congo que vos les des, ellos las cambian por dos kilos de alimento gratis. Y un perro puede comer hasta cinco días. Hoy ellos necesitan de tu ayuda. Sumate a esta campaña que ellos lo harían por vos. Esta es la oportunidad de que vos puedas ser protagonista de ayudar a un refugio. ¿Cómo podés ayudarnos? Trae las bolsas vacías de Congo a cualquier centro de canje. Congo nos da alimento balanceado para nuestros perritos. Sé protagonista. Adoptá Congo. Luisa, la cantante Valeria Lynch nació en Córdoba. Uno de sus temas está asociado a un mundial de fútbol. Participó del show Las Elegidas en el Teatro Colón. Compuso La Extraña Dama para una telenovela. La cantante Valeria Lynch nació en Córdoba. Uno de sus temas está asociado a un mundial de fútbol. Participó del show Las Elegidas en el Teatro Colón. Compuso La Extraña Dama para una telenovela. La cantante Valeria Lynch nació en Córdoba. Uno de sus temas está asociado a un mundial de fútbol. Participó del show Las Elegidas en el Teatro Colón. Compuso La Extraña Dama para una telenovela. ¿Me repetís, por favor? La cantante Valeria Lynch nació en Córdoba. Uno de sus temas está asociado a un mundial de fútbol. Participó del show Las Elegidas en el Teatro Colón. Compuso La Extraña Dama para una telenovela. Hay un dato falso entre estos. Entre la cantante Valeria Lynch nació en Córdoba... Esa. ¿Cómo? No nació en Córdoba. El dato falso es que Valeria Lynch nació en el barrio de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. ¡Correcto! ¡Correcto! Tiago ahora le insistió a la abuela, se va a ir de viaje con ella. En el caso de ganar los 3 millones, Tiago que vino con sus 4 amigos, Francisco, Joaquín, Santiago. Su novia Sofía, que la conoció ¿dónde? En la facultad. Pero, nada, por amigos en común, nos hicimos amigos y un día me le declaré y me dio bola. ¿Te le declaraste? Sí. ¿Qué, la venías calculando? No, no, me enamoré y... ¿Pero lo dijiste rápido o la pensaste mucho? Junté confianza y tuve que decirlo. ¿En dónde te le declaraste? Caminando, en el pasto, los dos sentados. O sea, claro, se acuerda ella, los dos sentados en el pasto cerca de la facu. No, cerca de la casa de ella. O sea, ¿y caíste ahí por qué? ¿De onda? Porque éramos amigos y... Ah, y en el medio le dijiste, che... Me gustás. Uh, y vos te esperabas. ¿No? Ah, era para vos amigo. ¿Y...? Y bueno, ahora estamos hace un año, así que funcionó. Pero ahí ya le dijiste sí, bueno, pensándolo bien vos también. No, mmm, no. No, tuve que remar, Guido, tuve que remar, remar, remar. Pero bueno, funcionó. Tiago, uno, dos, tres millones de pesos. Tiago. A América del Norte también se la llama América Septentrional. Limita al este con el Océano Pacífico. Está encuadrada dentro del hemisferio occidental. México es parte de este subcontinente. ¿Me repetís, por favor, Guido? A América del Norte también se la llama América Septentrional. Limita al este con el Océano Pacífico. Está encuadrada dentro del hemisferio occidental. México es parte de este subcontinente. Hay un dato falso en esta lectura. A América del Norte también se la llama América Septentrional. Limita al este con el Océano Pacífico. Está encuadrada dentro del hemisferio occidental. México es parte de este subcontinente. El dato falso es que al este está el Pacífico, ahí está el Atlántico. Sí, correcto, correcto. Bruno, que tiene la llave, es finalista y va por los tres millones de pesos. ¿Qué harías con los tres millones? Me voy con los chicos a Disney. Ah, ¿se quieren ir a Disney? Hace rato. Hace rato. ¿Y los chicos cuánto tienen? Siete, Fermín, y Guadalupe cuatro. Claro, y mira YouTube y es una desesperación total. Ahora con los videos. Bruno. Dime. El plutonio es un elemento radiactivo. Se clasifica específicamente como metal. Suele utilizarse en la producción de bombas atómicas. Se inyecta en el cuerpo humano para realizar tomografías. El plutonio es un elemento radiactivo. Se clasifica específicamente como metal. Suele utilizarse en la producción de bombas atómicas. Se inyecta en el cuerpo humano para realizar tomografías. El dato falso es el último. No se inyecta en el cuerpo humano. El plutonio es una sustancia altamente tóxica. Correcto. Perú uno. Un emprendimiento, un comercio, una empresa. A partir de ahora, sé todo con Surfinanzas Empresas. Mira. Vende más cobrando con Surfinanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. Silvia. Saturno es un planeta del sistema solar. Es el más grande de este sistema. Posee brillantes anillos. Contando desde el Sol, es el sexto planeta. Saturno es un planeta del sistema solar. Es el más grande de este sistema. Posee brillantes anillos. Contando desde el Sol, es el sexto planeta. ¿Me la repetís? Saturno es un planeta del sistema solar. Es el más grande de este sistema. Posee brillantes anillos. Contando desde el Sol, es el sexto planeta. Estoy en duda, pero vamos con la última. La última sería la incorrecta. Que es el sexto planeta. El dato falso es que el planeta más grande del sistema solar es Júpiter. Incorrecto. Luisa. Paula Pareto se destacó en la práctica de taekwondo. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su apodo más conocido es Peque. Además de deportista, se recibió de médica. Paula Pareto se destacó en la práctica de taekwondo. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su apodo más conocido es Peque. Además de deportista, se recibió de médica. El dato falso es la uno, es Yudoka. Yudoka Argentina, Paula Pareto. ¡Correcto! Tiago. La Ilíada es un poema de género épico. Trata sobre el asedio de la ciudad de Roma. Su principal protagonista es Aquiles. Su autoría se le atribuye al poeta griego Homero. Me lo repetí, Yudoka, por favor. La Ilíada es un poema de género épico. Trata sobre el asedio de la ciudad de Roma. Su principal protagonista es Aquiles. Su autoría se le atribuye al poeta griego Homero. El falso es que el protagonista es Aquiles. Incorrecto. Incorrecto. Trata sobre el asedio de la ciudad de Troya. Señoras y señores, los que suben. Luisa y Bruno. Al escalón, definiciones de la RAE. Tiago. Silvia. Aproximación. Hay que encontrar el error y corregirlo. Es el momento del ahorro. Con Supermercados Día, descargate la nueva AppDia y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Con Día, llegas. Hasta el domingo 21, pollo entero por kilo, 1.190 pesos. Y también hasta el domingo 21, 50% de descuento en la segunda unidad de atún, caballa y sardinas de todas las marcas. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en AppDia. Con Día, llegas. Y la lectura es... Según National Geographic, 10 metros de largo puede alcanzar la horca. 6 toneladas puede llegar a pesar. 80 años es su promedio de vida en la naturaleza. 10 meses son el periodo de embarazo de las hembras. 10 metros de largo puede alcanzar la horca. 6 toneladas puede llegar a pesar. 80 años es su promedio de vida en la naturaleza. 10 meses son el periodo de embarazo de las hembras. Hay que escribir la... Hay que encontrar, identificar el dato incorrecto y corregirlo. Poner el otro número. Ah, ok. Corregir el número. Cada dato tiene un número. Uno de esos números es falso. Hay que corregirlo. La horca puede llegar a alcanzar los 10 metros de largo. Puede llegar a pesar 6 toneladas. Su promedio de vida en la naturaleza llega a los 80 años. Las hembras tienen un periodo de embarazo de 10 meses. 10 metros de largo puede alcanzar la horca. 6 toneladas puede llegar a pesar 80 años en su promedio de vida en la naturaleza. 10 meses son el periodo de embarazo de las hembras. ¿Lo tenés, Silvia? Sí. Tiago, ¿lo tenés ya? Sí, Tiago, ¿lo tenés? Sí. Silvia, mucha suerte. Den vuelta. Tiago, ¿qué pusiste? Que el falso era la cuarta y son 15 meses. ¿Qué pusiste, Silvia? Que la falsa también es la cuarta y son 12 meses. Falsa es justamente los meses de embarazo. Es que las hembras, en el caso de las orcas, tienen un periodo de embarazo de 17 meses. ¡Tiago, sube! Y entonces van por los millones, ¿quién empieza? Acá, ¿quién arranca? En este escalón. Bruno, Tiago. Dale, dale vos. ¿Qué más prefieres, vos yo? Dale, dale, vos. Dale, yo. Tiago, vos. Dale. ¿Qué más prefieres? Tu definición. Hacer involuntariamente, abriendo mucho la boca, inspiración lenta y profunda y luego expiración, también prolongada y a veces ruidosa, generalmente por sueño o tedio. Hacer involuntariamente, abriendo mucho la boca, inspiración lenta y profunda y luego expiración, también prolongada y a veces ruidosa, generalmente por sueño o tedio. ¿Poste, Sargio? Sí, correcto, correcto. Pero no, instrumento de hierro formado por una barra de la que salen unos ganchos que, unido a una cadena, se lanza al fondo del agua para sujetar la embarcación. ¿La puedo repetir, por favor? Instrumento de hierro formado por una barra de la que salen unos ganchos que, unido a una cadena, se lanza al fondo del agua para sujetar la embarcación. Ancla. Sí, correcto, correcto. Luisa, mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. Madre. Sí, correcto, correcto, sin problemas. Tiago, estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión de los sentidos. Estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión de los sentidos. Pura, 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 pura. Éxtasis, éxtasis, éxtasis. Bruno. Parte de un objeto generalmente articulada sobre él que sirve para que éste pueda sostenerse o sujetarse a algo. Articulación. Patilla. Patilla. ¿Querés hacer más simple tus cobros y pagos? Hácelo con e-checks o transferencias a través de online banking. Soluciones para pymes significa para vos. Santander. ¿Y si contestás bien, Luisa? A eso vine. Estás en la final. Depende de vos, Luisa, cómo se define. Luisa. Sí. Oblicuamente, de soslayo al sesgo. Oblicuamente, de soslayo al sesgo. Oblicuamente, de soslayo al sesgo. Oblicuamente, de soslayo. ¿En reposo? Refilón. Refilón. El aplauso para los tres. ¡Ahí empate! ¡Ahí empate! De acá los dos finalistas. La pregunta es... Según la Real Academia Española, ¿cuántos sinónimos tiene la palabra cacerola? Según la Real Academia Española, ¿cuántos sinónimos tiene la palabra cacerola? ¡Oh, Boucá! ¡Déjá! ¿Lo tenés, Bruno? Sí. ¿Tiago? Sí. ¿Luisa? Mucha, mucha suerte. ¡En vuelta! ¿Cuánto pusiste, Luisa? Cuatro. ¿Cuánto pusiste, Tiago? Seis. ¿Cuánto pusiste, Bruno? Seis. ¿Saben una cosa? La correcta está. Si es seis, ustedes dos están en la final. Tiago y Bruno. Si es cuatro, sube Luisa. Los sinónimos son... Cacharro. Oya. Puchero. Cazuela. Cuatro. ¡Luisa está en la final! Llegó. ¡Luisa dijo que vino a eso! Que venía a eso. Y está en la final. Lo consigue. En un recorrido sinuoso, duro. Con la exacta. Último momento. Llegó el Super 6. La Somier Center aprovechaba un 70% de descuento. Hasta en 18 cuotas sin interés. Además, te asesoran para que encuentres tu Somier ideal. Conectá con tu descanso en Somier Center. En Somier Center tenemos una amplia variedad de colchones y Somiers para que encuentres justo el que necesitas. Llegó el Super 6. 70% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés hasta agotar stock de la temporada anterior. Conectá con tu descanso en Somier Center. Tiago, Bruno, ahora es de ustedes. Borran y vuelven a escribir. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la técnica de aplicación de pintura en fotografía, dibujo y artes decorativas mediante el aerógrafo? ¿La puede repetir yo, por favor? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la técnica de aplicación de pintura en fotografía, dibujo y artes decorativas mediante el aerógrafo? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total? La técnica de aplicación de pintura en fotografía, dibujo y artes decorativas mediante el aerógrafo. ¿Bruno, lo tenés? Sí. Sí. ¿Tiago? Sí. Mucha suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Tiago? Siete. ¿Cuánto pusiste, Bruno? Diez. ¿Qué palabra pensaste, Bruno? Aerografía. ¿Qué palabra pensaste, Tiago? Edición. ¿Cómo? Edición. La palabra es aerografía. ¡Bruno está en la final! ¡Llega, Bruno! ¡A la final! Y la primera pregunta, Carmen Barbieri. Bueno, qué lindo final. Bueno, Luisa, emocionada, de verdad, están las lágrimas. Y contenías esa emoción larga, así. Soltá, soltá. No, no voy a parar de llorar. Una lágrima y no paro. Está bueno, disfrutando, ¿no? Son lágrimas de alegría. ¿Estás feliz? Sí. Chiquita, te quiero. Qué lindas las caras. Y Bruno, todo por los hijos, ¿no? Exactamente. Todo por nuestra familia. Exactamente. Vamos, bueno, bueno. Le deseo suerte a los dos. Gracias. Uno de ustedes dos tiene que ganar. Ojalá ganaran los dos. Bueno, vamos a ver un video. Vamos a compartir un video. Se van a dar vuelta en la pantalla. Ahí está. Van a ver el video. Y va mi pregunta. ¿Cómo se llama la actriz de cabellos rubios? De fama creciente en los últimos años. Que protagoniza este film del año 2022. Ahí van las opciones. A. Jennifer Lawrence. B. Kate Blanchett. C. Margot Robbie. D. Megan Fox. ¿Puedes repetir las opciones, por favor? Ok. A. Jennifer Lawrence. B. Kate Blanchett. C. Margot Robbie. D. Megan Fox. D. Megan Fox. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Mucha suerte. De vuelta. Contestan distinto. Contestan distinto. Muy bien. Luisa dice C. Margot Robbie. Bruno dice A. Jennifer Lawrence. Y hay una correcta. Bueno, hay alguien que se pone adelante. ¿Será Bruno, que tiene la llave con la A? ¿O será Luisa con la C? Y la correcta es la C, la de Luisa. ¡Excelente, Luisa! ¡Luz verde! La pregunta ahora, Deporte Sol Rivas. Felicitaciones. ¿Son futboleros con la cabeza? Bueno, vamos a ver. Les voy a pedir que se giren hacia su espalda para ver este video y decirme. ¿Cuál es el nombre de pila de este futbolista chileno que jugó con Lionel Messi en el Barcelona? Opción A, Arturo. Opción B, Blas. Opción C, César. U opción D, Danilo. ¿Cuál es el nombre de pila de este futbolista chileno que jugó con Lionel Messi en el Barcelona? ¿Lo tienen? Sí. Sí dice Bruno. Busca. Luisa. Sí, mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Hay una correcta. Bueno, ¿será que empató rápidamente Bruno? O Luisa tiene dos luces verdes. La opción correcta es la A, Arturo. ¡Excelente! Arturo Vidal. Bruno. La pregunta ahora, Soledad Solaro. Felicitaciones, pero voy a llorar a la contra Carmen y Luisa, no te me largues a llorar ahora porque lloras vos y yo no lloro a la par y vamos a hacer un mar de lágrimas acá. Me voy a parar porque esta pregunta está relacionada con la moda y quiero que vean este vestido que tengo puesto porque la pregunta es al respecto. Te voy a mostrar el vestido. Gracias, gracias, gracias. Aplausos sostenidos, por favor. Y ahora la pregunta. ¿Cómo se llama el tipo de corte que caracteriza a este vestido lencero? A. Eva C. B. Imperio. C. Americano. D. Albiés. Bruno. Creo que la tengo. ¿Puede repetir? ¿Cómo se llama el tipo de corte que caracteriza a este vestido lencero? A. Eva C. B. Imperio. C. Americano. D. Albiés. ¿Sí? Mucha suerte, den vuelta. Tenemos una correcta. Luisa dijo C, que es americano, y Bruno dijo D, Albiés. Y la correcta es para Bruno, la D. Excelente, Bruno. Luz verde, la pregunta. Ahora la periodista, politóloga, presentadora televisiva, Marina Calabro. Felicitaciones a los dos, Luisa, Bruno. Bueno, espero que vengan bien con la actualidad internacional. Bruno me hizo una cara que no te miro más, no te miro más. Bueno, ustedes saben que una de las principales diferencias entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos tiene que ver con la política migratoria. Los republicanos tienen una política mucho más dura, mucho más restrictiva. Creo que el ejemplo máximo es el muro que mandó a construir Donald Trump y los demócratas una política un tanto más laxa. Lo que queremos saber es a cuál de los estados norteamericanos que vamos a mencionar demandó el presidente Biden por una ley que permite detener a los inmigrantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Les doy la lista de los cuatro estados. A uno de estos demandó Biden justamente por aprobar esta ley que permite detener inmigrantes. La opción A es Connecticut, la opción B es Texas, la opción C es Nueva York y la D es California. ¿Quieren que repita las opciones? La A es Connecticut, la B es Texas, la C es Nueva York y la D es California. ¿Lo tienen? Sí. Sí, mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Luisa dice que es la opción B, Texas. Bruno dice que es la C, Nueva York. Y hay una correcta. Bueno, ¿será que Bruno se escapa entonces? ¿Va por los millones? ¿Será Bruno con la C o será Luisa que empata este juego? El estado al que demandó el presidente Biden es al durísimo estado de Texas. ¡Luisa! ¡Empata! ¡Luisa! ¡Iguales están! ¡Iguales! Está su marido Marcelo, su hija Abril, la amiga de su hija Lara, su hijo Gabriel con su nuerita. ¡Nuerita! ¿Sí le decís? Sí. Va por los millones, Luisa, que los quiere para el trabajo, la pregunta ahora, el chef, el reconocido Osvaldo Bross. Hola, buenas. ¿Cómo se llevan con la cocina y con la pastelería? Bien. ¿Luisa? ¿Bruno? Soy más para comer que para hacer. Más para espectador. Exacto. Ustedes habrán visto seguramente en alguna torta de cumpleaños esas tortas que están súper decoradas, con festones, con guardas y demás, por encima, con filigranas. Y ese trabajo no se logra con una espátula ni con un tenedor, sino se logra con una cosa, un utensilio llamado manga. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el accesorio que se coloca en esa punta de las mangas para conseguir justamente las diferentes formas de esa crema y de relleno? Hay algo que se coloca en la punta de la manga para eso. Opción A, rodillo. Opción B, báscula. Opción C, duya. Opción D, raspa. ¿Alguna duda? ¿Puede repetir? Sí. Opción A, rodillo. Opción B, báscula. Opción C, duya o duya. Opción D, raspa. ¿Lo tienen? Sí. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! ¿Los dos ponen C? Los dos ponen C. Los dos ponen C, que es la opción llamada duya o duya. Y la opción es correcta. ¡Excelente! ¡Empatando! ¡Bruno! Perfecto. Perfecto. La duya es la forma española de decirle a la duya, que son esas hoquillas o picos, se inventaron en 1850 en Francia. Empatan Bruno, Luisa, que en la final dijo, a esto vine por los millones, entonces tres millones de pesos. Bruno, iguales, iguales, está en la pregunta Carmen Barbieri. Bueno, mucha suerte, chicos. Bueno, ¿nervíos? Sí. ¿Muchos? Sí. Bastante. Sí, es lógico. Bueno, bueno, atención. Me encanta decirlo. Atención. ¿Qué profesión tenía el personaje de Natalia Oreiro en la tenerovela Solamente Vos? A. Vendedora de ropa. B. Médica. C. Peluquera. D. Profesora de yoga. ¿Qué profesión? En Solamente Vos. Tenía Natalia Oreiro. A. Vendedora de ropa. B. Médica. C. Peluquera. D. Profesora de yoga. ¿Lo tenés, Bruno? Sí. Sí. ¿Luisa? Tengo una duda. ¿Respito? Sí, por favor. A. Vendedora de ropa. B. Médica. C. Peluquera. D. Profesora de yoga. ¿Listo? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Los dos ponen C, la C es Peluquera y las dos son correctísimas. Bien, excelente. Empatan, ¿eh? Empatan, iguales. Iguales. La pregunta ahora periodista, presentadora de televisión, abogada que conduce en Fox Sports Argentina es Sol Rivas. Vamos a ver, Luisa, Bruno, cómo siguen en otro deporte. Les voy a pedir que giren hacia su espalda para ver la pantalla. Y mi pregunta es, ¿cómo se llama en fútbol americano esta anotación en la que el jugador traspasa la línea de gol del rival corriendo con la pelota en su poder? Opción A, Verdi. Opción B, Honron. Opción C, Try. U opción D, Touchdown. ¿La tienen o la repito? Bruno la tiene. Luisa, ¿te repito opciones? Sí, por favor. Opción A, Verdi. Opción B, Honron. Opción C, Try. U opción D, Touchdown. ¿Lo tenés, Luisa? Sí. Bruno, den vuelta. Contestan distinto. No es un deporte tan popular en Argentina. La opción correcta es la de Bruno. Opción D, Touchdown. Bruno, Bruno, adelante. Necesita empatar, Luisa. La pregunta ahora, ¿qué rubro? Turismo. Head presenta su nueva colección. El modelo San Diego sigue la última tendencia europea. Modelos retro adaptados a los tiempos actuales, incorporando la mejor tecnología. Aquí a sus suelas son livianas y antideslizantes, mientras que las plantillas Memory Foam se ajustan al pie para brindar la mayor comodidad. Conseguilas en las mejores tiendas deportivas de todo el país. La pregunta Soledad Solaro. Argentina tiene, sin duda, uno de los mejores vinos del mundo. Y Mendoza es la provincia a la que se le suele relacionar con la producción de ese producto, pero no es la única. Hay una localidad en el norte de Argentina que tomó fama mundial por la excelencia de sus vinos. ¿Cuál de las siguientes localidades del norte argentino es famosa por su producción vitivinícola? A. Charata, B. Oberá, C. Mercedes, D. Cafayate, Salta. ¿Lo tenés, Luisa? ¿Bruno? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Los dos ponen D. Los dos ponen D. A los dos los vi muy confiadas en la respuesta y los dos son correctos. ¡Excelente! Necesita empatar, Luisa, está abajo. Bueno, mínima, mínima diferencia la pregunta Marina Calabró. Bueno, qué nervios. Otra vez, actualidad internacional. Nos venimos más cerca en el mapa. Venimos para Latinoamérica. Estuvimos por Estados Unidos, bajamos un poquito. Lo que queremos saber es cuál de estos expresidentes latinoamericanos que les voy a nombrar pidió un indulto en una causa en la cual está involucrado, una causa que tiene que ver con el asesinato de seis personas a manos de un grupo paramilitar. Pidió un indulto este expresidente para quedar fuera de la causa. Les doy las opciones. La opción A es Sebastián Piñera. La opción B, Fernando Lugo. La opción C, Alberto Fujimori. O la opción D, Rafael Correa. ¿Quieren que repita opciones? Están reconvencidos, reseguros. Son Newsweek estos dos. ¿Puede ser la última pregunta si contesta bien Bruno? Y no lo hace Luisa. En ese caso, juego terminado. Si no queda la última pregunta de Osvaldo Gross. Mucha suerte y muchas gracias también Sergio. Muchísimas gracias. Sergio Victoria. Muchas gracias. Lautaro. Nicole. Silvia. Tiago. El aplauso para todos. Puede ser la última. Nos vamos un corte rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones de los tres. Tres millones de pesos. Y el departamento a estrenar. Muchas gracias, don Antonio. El sabor de lo casero con las riquísimas empanadas. Ya volvemos. Head San Diego. Encontralas en sus dos colores. Tenés tres cuotas sin interés y envíos a todo el país. Head San Diego. Conseguilas en 7sport.com.ar Ahí estamos de vuelta. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. 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 Luisa dice que fue Rafael Correa. Y Bruno dice que fue Alberto Fujimori. Y hay una correcta. Bueno, bueno, señoras y señores. Si la correcta es la C de Bruno. Tres millones de pesos. Si la correcta es la D de Luisa. Eso para ella es buenísimo. Porque empate este juego y llega así a la última pregunta de gastronomía. ¿Será la D de Luisa o será la C de Bruno? Marina Calabro. Luisa la D o Bruno la C. ¿Sigue el juego o esto se terminó? Los hechos investigados son del año 1992. El pedido del expresidente se llama Estado de Gracia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La opción correcta. Es la C, Alberto Fujimori. Pero uno, tres millones de pesos. Resopla como un tenista. Ganó el juego. Lo ganó. ¡Tres millones de pesos! Bruno, ingeniero biomédico que trabaja en el Hospital Público de San Nicolás. También para Naciones Unidas, una oficina. Bruno gana tres millones de pesos. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri y para Sol Rivas. Soledad Solaro. Marina Calabro. Y Osvaldo Gross. Viernes por seis millones. Y ya con la llave. El combo completo. ¡Bien! No puedo ni hablar. ¡Bravísimo! Bruno, entonces. Mariana por seis millones. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta Mariana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!